hay una imagen tuya actual bastante distorsionada a este respecto sobre esta cuestión de la derecha de autodeterminación Bueno, ahora me llaman de derecha y no sé qué, ya lo ves, pero yo soy ultraderecha me he cambiado chaquetas ¿Tú qué piensas? De si te has cambiado de la izquierda a la derecha o del derecho de autodeterminación No, si me he cambiado de izquierda A ver, yo creo que ha habido una transformación importante de lo que era izquierda española en la transición en los años 60, lo que hemos hablado previamente de la transición cultural en los años 60 y yo que, bueno, que he leído bastante a Gustavo Bueno que me interesa bastante por gente... Yo no he leído lo bastante a Gustavo, le he tratado he leído un paradigma... A mí no me gusta todo esto de la izquierda categoría, no le veo entidad ontológica a eso, ¿eh? Yo lo advierto Yo creo que estáis más próximos de lo que creéis en elementos como por ejemplo la de la tirada de esencia Gustavo tiene una tirada de esencia también procesual Claro, la tirada de esencia es claro la esencia pone, no quita y la esencia es inherente a la sustancia quiero decir, la sustancia además de ser real es esencia Entonces yo creo que hay que, por un motivo u otro es cierto que hay una serie de figuras como es el caso de Albiac como es el caso de Jiménez Santos como es el caso tuyo como es el caso de Gustavo Bueno Ellos son bastante más jóvenes que ellos, ¿eh? Pero todos empecéis a publicar más o menos o a hacer... Ellos son como más precoces todavía yo soy muy precoz, ¿eh? digamos que estamos hablando de que no son ni siquiera una generación yo estoy hablando más bien de figuras que tienen una cierta vinculación con la izquierda siempre heterodoxa ya eran heterodoxos en época es decir... Oye, Pablo, lo de Albiac imagínate qué relaciones he tenido porque había pegado un cambio monumental aunque veía que no ha cambiado nada lo ha cambiado todo él ha durado mucho más de fundamentalista marxista que yo oye, mucho más, no sé diez años más diría yo A mí lo que me parece curioso es que yo creo que eres tú es mucho más de izquierdas en el sentido actual de la izquierda que indefinido, ¿no? Una combinación de... No, yo creo que la izquierda se mantiene bastante bien yo diría que es la única ideología los días ya era la tele 3 o la tele 3 pues no, sino una cosa La sexta La sexta La sexta Ah, la sexta Bueno ¿De quién se hablaba? Fíjate, otra pérdida de hilos que es lamentable ¿De qué se hablaba? De la extrema izquierda como una de las ideologías que se... Ah, claro Me digo que es la única ideología que goza de estupenda salud O sea, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado mucho el panorama político Siempre digo que se fueron al centro y tal las derechas pero esto es que la posición que se puede llamar a la izquierda a la izquierda que es la que yo tomé en la del máximo cultural yo creo que está idéntica O sea, tiene la misma salud que tenía hace 70 años Puede ser Yo, respondiendo a tu pregunta me parece que es fascinante cómo eres me parece mucho más de izquierdas en el espíritu Yo me veo el prototipo a la izquierda yo es que no entiendo esto o sea, izquierda para mí es vive y deja vivir y sobre todo preocúpate que el único tema de verdad social es la pobreza eso no se va a cruzar Sí, pero Eso es lo que es ser de izquierdas o sea, si no yo no sé qué cojones pasa pero entonces miren unos que dicen que son muy amigos de los pobres los empobrecen mucho más los matan los esclavizan lo vemos lleva 70 años haciendo 60 ejemplos y no queremos recordarlo ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Bueno, ya sabes que siempre la de buenas intenciones está empedrada al infierno y se basa mucho en la idea intencional de que aquello no era el verdadero comunismo que el verdadero comunismo está por venir Ya te habrá decidido eso ¿De verdad? No Eso es la idea